Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar, como en estos capítulos estamos haciendo, sobre medidas de planos. Y vamos a concentrar la atención hoy en hacer una panorámica arquitectónica con una volumetría que yo he improvisado. Es para que veáis un poco el sistema que tenemos que seguir desde el inicio hasta el final. Colorearemos con unos rotuladores, hoy no utilizaremos la acuarela, unos rotuladores de alcohol que pueden funcionarnos bien para determinadas ocasiones. Y haremos todo el proceso, desde el inicio, como hemos dicho, hasta el final. Tanto en un exterior como una perspectiva de interior, para que veáis que con este sistema de trabajo podemos dar salida cualquier tipo de objeto, de escenario a representar. Pues venga, vamos a empezar ahora mismo. Vamos a trabajar sobre plano, pero vamos a hacer una perspectiva de conjunto. Esta zona de aquí sería el parterre, esta parcela y esta parcela, que quedará en primer plano. Aquí hay una serie de elementos, una volumetría que no tiene ningún sentido probablemente arquitectónicamente hablando, pero sí es un juego de volúmenes que nos dará una movilidad al dibujo. Con distintas alturas, módulo A, el módulo B en azul, el módulo C, que sería este de aquí, y este edificio que sería el último módulo, el módulo D, que es el más alto. D, B, A y el C, que sería este. Bueno, aquí tengo una zona con estanque, aquí he creado unos espacios, he pensado unos espacios ajardinados, y vamos a ver cómo empezamos a construir este dibujo, que podría ser cualquier proyecto vuestro de arquitectura urbanístico, en los cuales hay unos viales, y tenemos que dar una imagen de conjunto. De acuerdo, vamos a empezar a trabajarlo. Yo esto lo tendré cerca, porque aquí me he ido tomando medidas, en la misma proporción, que me ha interesado aquí, tengo que esta fachada de aquí, este plano de aquí, mide 140 metros, y este de aquí, 10, 20, tal, tal, mide 80. Yo primero tendré que dibujarme esta pecera, comprendida lo que llamamos esta línea que contiene la envolvente, contiene el dibujo, para luego, cuando tenga todo este rectángulo dibujado en planta, estarle esta hipotenusa. Este sería un esquema a cuatro trazos de lo que vamos a desarrollar ahora. A mí me interesa ver esta parcela de aquí, pero también me interesa que esta zona de aquí, que veis, este vial de aquí sería este de aquí, este espacio, este de aquí, sería el que viene por aquí, ¿de acuerdo? Y este nos crea ya una lejanía con el horizonte. El horizonte, veis que viene muy alto por aquí, porque me interesa tomar altura, para que se me vea con claridad la situación de todos los elementos dentro del dibujo, ¿de acuerdo? Con sus inclinaciones. ¿La envolvente cuál sería? Hemos dicho, sería esta línea de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, hasta este punto, este punto, este punto, y luego le restaremos, le restaremos esta hipotenusa que obedecería a esta línea de aquí, ¿lo veis? Bueno, el tamaño de nuestro dibujo, pues ya que tenemos, vamos a hacerlo de un tamaño así, aproximadamente sería un DIN A3, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, me voy a situar aproximadamente por aquí, mi línea de horizonte, mi línea de horizonte me la sitúa aproximadamente por aquí, la pondría a hacer así, aquí situaré los puntos de fuga, ¿de acuerdo? Aquí me voy a situar aproximadamente por aquí, me sitúo un punto de fuga, no sé si entra dentro del plano del dibujo, este punto de aquí, está situado, el punto de fuga este está situado aquí, ¿de acuerdo? La línea de horizonte, aquí uno, muy fuera del dibujo, y el otro me entrará en el dibujo, dentro del propio dibujo, lo colocaré por aquí, para que siempre uno quede más, ¿eh? ¿lo veis? Más alejado y el otro más en escorzo, más cerca, más cerca, ¿vale? Entonces, bueno, dibujo un poquito una línea, digo, voy a darle, voy a hacer la primera, el primer encaje de esto, el primer encaje de esto, tirando esta línea, voy a apurar un poquito por aquí, aproximadamente por aquí, y sabemos que esta línea, esta fachada de aquí, nos va a hacer 80 metros, recordemos, 80 metros, y esta de aquí, de aquí a aquí, que es lo mismo que de aquí a aquí, nos hace 140 metros, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Voy a construirme un cuadrado de 80 por 80, voy a construirme un cuadrado de 80 por 80, vamos a ir probando, porque esto es el inicio del dibujo, y muchas veces no lo vemos, hasta que esto está un poquito más, hay que ir probando, tenemos esto aquí, voy a bajar un poquito esta línea, lo más importante, lo que es fundamental, es que este primer cuadrado, quede siempre muy bien proporcionado, ahora haremos unas tentativas, unas pruebas, e iremos viéndolo, ¿de acuerdo? esto viene así, 80, entonces, yo creo que todavía queda un poquito, le vamos a quitar un poquito de ancho, voy probando, para que la proporción visual, de este primer cuadrado, ahora haciéndolo más pequeño, lo veremos con más claridad, si yo uno, para hallar el punto, en medio de una figura, de un cuadrado en perspectiva, unimos, las diagonales, tanto una, como otra, y hallamos el punto medio, la confluencia de esta, con esta, tendríamos, aquí el punto medio, este punto medio, que quiere decir, que si yo lo fugo desde aquí, y yo lo fugo desde aquí, me crean estos cuatro cuadrantes, que cada uno de ellos, ya lo veis, que queda proporcionado, obedecería, a un cuadrado, a su vez, este, vamos a hallar el punto medio también, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, fugamos, y fugamos, este a su vez, hallamos el punto medio, y así, hasta donde nos interese, aquí vamos, a hacerlo otra vez más, y ahora os diré, por qué motivo, sencillamente, porque tenemos 80 metros, quiere decir, ahora veréis, aquí tenemos otro punto más, y aquí tenemos otro punto más, aquí tenemos, la mitad de 80, que hemos dicho que eran 40, ¿de acuerdo? bueno, pues vamos a hallar, lo podríamos hacer así, si veis este punto, y este punto, cuando lo unamos, nos da el punto medio, que nos coincidirá, con el punto medio, del otro, indica que esto está bien hecho, esto viene así, aquí tenemos, otro punto, y si hallamos, punto medio de este, y el punto medio de este, que no haría falta hallarlos, porque con unir esto, hasta que corte la diagonal, ya lo tendríamos aquí, ¿lo veis? aquí tenemos, atención a esto, porque, aunque sea un poco pesado, es fundamental, tenerlo bien claro, si esto está bien, el dibujo sale bien, si esto falla, ya no se aguanta el dibujo, ¿vale? aquí tenemos, el punto, cero, el punto diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, no, perdón, aquí nos faltaba, hallar este de aquí, que me he olvidado yo, que sería aquí, hasta que me corte aquí, cuarenta, cincuenta, sesenta, y ochenta, aquí ya tenemos, y aquí ya, aquí tenemos, los ochenta, aquí tendríamos, el cero, y otra vez, los ochenta vendrían aquí, los cuarenta vendrían aquí, y vamos a hacer la misma división, esto es como, como hallar las coordenadas, es un poquito, digamos, lleva un poquito de tiempo, pero no tiene ninguna dificultad, lo que es importante, es que este primer cuadrado, este cuadrado de ochenta por ochenta, quede bien proporcionado, porque si yo esto lo hago deformado, la figura me quedará más deformada, aún así siempre puede haber, unas pequeñas deformaciones, este punto de aquí, lo vamos, a tirar aquí, ahora tenemos el primer cuadrado, podemos hacer también, la división, uniendo este punto, con este punto, que veréis que nos da este punto, ¿lo veis? Siempre van coincidiendo las líneas, porque está bien fugado esto, si veis que no coinciden, es que hay que modificar, el cuadrado hasta que coincidan, este punto, este punto, y este punto, hasta que corte aquí, y este punto, este punto, y este punto, ¿lo veis? Si yo uno este punto, este es un cuadrado, con este punto, hasta que me corte aquí, aquí tengo el siguiente, aquí tendríamos, ahora ya haríamos, el punto medio de esto, que sería este, el punto medio de esto, que sería este, y el punto medio de esto, esta primera fase, es la más monótona, pero no por ello, la menos importante, al contrario, diría, que una vez cojáis, la proporción bien, y tengáis el ojo, un poquito acostumbrado a esto, luego las cosas, luego las cosas salen muy rápidas, o sea que no, no tiene ningún misterio, ahora lo tenemos esto, fijaos que lo tenemos bien, porque, si esto fuera el punto cero, tendríamos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ay perdón, ya me he vuelto a dejar otro, este de aquí, me hago mayor ya, este de aquí, que viene por aquí, y que lo tenemos aquí, aquí está, 10, 20, cuadrado de 20 por 20, 30, 40, 50, 60, 70, y 80, ahora tendríamos, un cuadrado proporcionado, de 80 por 80, que quiere decir, que yo incluso, si me interesara, para no enmarañar, podría ir, haciendo líneas, con una cuadrícula, tendríamos una macla, en perspectiva, de 80 por 80, cada 10 metros, 10, 20, y ahora, pero que sucede, fijémonos aquí, los 80 ya lo tenemos, ahora tenemos, y ahora tenemos, esta línea, que estamos construyendo, luego ya le quitaremos, esta inclinación, ahora tendríamos, como este cuadrado, de 80 por 80, pero, nos faltan, todos estos metros, hasta 140, nos faltarían, si yo, 60, ¿no? O sea, que ahora, si yo tengo este cuadrado, que lo voy a hacer, un poquito más, oscuro, para que lo veamos, este es el cuadrado mío, de 80, por 80, ¿vale? Muy bien, aquí ya tenemos, el punto 140, este sería, 120, y este 160, ¿vale? Muy bien, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fijaos, volvemos al, al plano, y decimos, aquí, ¿cuánto hay? 10 metros, 10 metros, bueno, ¿cuántos serían 10 metros? Esto, aquí lo tenemos, lo llevamos, hasta esta línea de aquí, 10 metros, nos viene por aquí, ¿de acuerdo? Y aquí, tenemos, este ángulo, que correspondería, a este ángulo de aquí, por lo tanto, a este ángulo de aquí, estos serían, por lo tanto, aquí viene un codo, aproximadamente así, y a partir de aquí, buscaría, esta línea de aquí, tangente a esta línea de aquí, luego, lo reforzaremos un poco, y tiene un poquito, ¿veis? Esta línea de aquí, que ahora he marcado tímidamente, que podríamos ya, marcar, con un poquito más, de seguridad, será la línea, que nos interesará, la voy a continuar, hasta aquí, porque esta línea, esta, 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 van a buscar el mismo punto de fuga, porque son, paralelas entre sí, y esta, 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 van a buscar, el otro punto de fuga, que sería este aquí, porque son paralelas entre sí, pero esta línea de aquí, es una línea diagonal, que tendrá, su propio punto de fuga, para todas las diagonales, quiere decir, que esta de aquí, será paralela, a esta de aquí, por lo tanto, tendrá que ir a buscar, el mismo punto de fuga, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, por aquí, sabemos, que esto vendrá, a la medida que venga esto, ¿cuánto hace esto? Pues si esto hace, eh, 10 metros, vamos a poner, que fueran 10 metros más, como si fuera, esta medida de aquí, por aquí, pues sabemos, que a partir de aquí, vamos a ponerlo así, esto vendrá, así, ¿de acuerdo? Vamos a construir ahora, un poquito, este, eh, batibujillo, de cosas que hay aquí, eh, vamos a situarlos en su, que es muy sencillo, aquí tenemos, un cuadrado, de 20 por 20, ¿dónde tenemos, los 20? Aquí, 10, 20, 10, 20, por lo tanto, primer módulo, vendría aquí, segundo módulo, aquí tengo 10, fijaros que estos son 10, aquí tenemos 10, fijaros que estos son 10, hasta el final, ¿qué hago? Los 10, ¿dónde los tengo? Aquí, ¿verdad? 10, pues de aquí, por aquí, hasta aquí, vendría estos, ¿qué más? ¿dónde viene esto? Aquí, viene, 60, a 60, a 60, que sería aquí, 60, 40, 50, 60, vamos a poner, porque no lo veo bien claro, si estos son 60 o 65, bueno, vamos a ver este punto, que lo tengo claro, que son a 30, que vendría por aquí, a 30, 10, 20, 30, y en esta línea, que sería como esta línea de aquí, en teoría vendría un poquito menos, pero bueno, me da lo mismo, lo que quiero yo es que esto lo veamos, y este módulo, fijaos, que viene por aquí, viene a jugar aquí, viene por aquí, y viene por aquí, y esta línea de aquí, ¿veis? el punto 30, casi viene por aquí, aquí tendríamos el otro, que sería este de aquí, ¿el otro dónde viene? pues bueno, el otro vendría, en el punto 30, y en el punto 50, ¿el punto 30, dónde lo tengo? 10, 20, 30, 10, 20, 30, lo tengo aquí, punto 30, ahora lo jugaremos bien, y en el punto 50, ¿de acuerdo? y viene hasta el punto 50, que lo tengo, los 20, de la línea de 50, viene hasta este punto de aquí, vamos a concretar un poco, 50, por aquí, siempre a jugar desde los puntos, ¿eh? aquí, 30, y viene, muy bien, en línea con este, fijaos, ahora lo repasaremos un poquito, porque, para que veáis un poco, cómo funciona esto, vale, y el último, este de aquí, aquí se forma como esta plaza, aquí tenemos una pérgola, que viene por aquí, por aquí, por aquí, aquí tenemos el punto, 100, 110, 100, 110, 110, si estos son 120, estos serían 80, vamos a hallar aquí, los puntos que correspondan, 80, punto medio, de acuerdo, por aquí, 110, 110 vendría por aquí, esto vendría por aquí, hasta esta línea de aquí, ¿lo veis? vamos a dibujarlo un poquito, apretando un poco más, porque, quiero que veáis un poquito, cómo funciona esto, esto está aquí, y este punto de aquí, que viene exactamente a 90, ¿dónde tengo los 90 yo? los 80, los 90 los tendré aquí, pues a partir de aquí, viene esto así, y viene esto así, bueno, pues ya tenemos la planta hecha, vamos a repasar un poquito, ahora ya limpiaré de líneas, para que no nos estorben, y nos fijaremos a las alturas, este módulo de aquí, este sería, este módulo de aquí, módulo D, el módulo B, que sería este, módulo B, el módulo C, que sería este de aquí, y este otro módulo de aquí, que sería, perdón, el módulo A, y el módulo C, que sería este de aquí, de aquí, hasta aquí, hasta el 110, ¿vale? vamos, aquí viene la placita, esto lo dibujaremos ya, aquí se crea, esta especie de plaza, que vendría por aquí, ¿de acuerdo? voy a limpiar un poco de líneas, porque ahora vamos a trabajar ya un poquito, yo con esto, yo ya tengo un poco la referencia, tengo que subir alturas, y con esto ya puedo trabajar a nivel de, ¿vale? esto viene por aquí, esto es como si viniera por aquí, y, ¿vale? esta línea de aquí, más o menos viene un poquito en línea con esto, ¿veis? con esto, y entonces esto vendría como por aquí, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? esto, aunque me quede un poquito así, lo voy a limpiar un poco, ¿vale? vamos a ver, alturas, ahora tenemos un poquito el esquema hecho, de hecho, aquí vendría, lógicamente, si esto viene así, y esto viene así, por aquí atrás, vendría la otra calle, lo voy a hacer un poquito a ojo, por aquí vendría, esta otra calle, este otro vial que viene por aquí, por atrás viene, otra calle, que vendría como por aquí, y aquí vendría como, bueno, aquí, crearemos un horizonte cuando lo dibujemos, ¿de acuerdo? pero ya tenemos, un poquito hecho, el esquema, de lo que, de lo que, va a venir aquí, ¿de acuerdo? esto viene por aquí, entonces, alturas, vamos a poner alturas, ¿cómo se ponen las alturas? muy sencillo, las alturas las ponemos, las podemos poner aquí, en esta línea de aquí, ¿vale? esto sabíamos que eran 10 metros, ¿de acuerdo? pues me voy a construir, en este plano, en altura, 10 metros, un cuadrado de 10 metros, un cuadrado de 10 metros, que no sería un cuadrado así, porque esta figura así, no sería un cuadrado, ni sería esto así, porque sería un rectángulo, voy a proporcionar, más o menos, un cuadrado, de 10 metros, que venga por aquí, y entonces yo aquí, me puedo ir pasando, aquí tengo, 5 metros, aquí tengo 10 metros, ¿vale? aquí tengo, eh, si estos son 10, ya me puedo decir, que estos son 20, porque esta línea, que estos son, 30, que estos son, 40, siempre la línea esta, en la arista, de la caja esta, las pasaremos, hacia atrás, e iremos levantando alturas, esta altura de aquí, ¿cuánto es? ya tenemos el primer módulo, que sería este, el de atrás de todo, y sabemos la altura, vamos a mirar, ¿cuánto mide? 30 metros, el de atrás de todo, bueno, yo tengo aquí 10, aquí tengo 20, y aquí tengo 30, tendré que fugar este punto, desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, aquí lo tengo, aquí tengo ese punto, me lo fugaría, ese punto más alto, haría así, haría así, me lo llevaría, hasta este punto, me lo fugaría por aquí, aquí queda muy en escorza, y me lo llevaría aquí, aquí tengo, este primer, módulo de aquí, que sería este módulo de aquí, ¿lo veis? este sería ese módulo de aquí, en perspectiva, ahora vamos a hacer el siguiente, el siguiente, ¿cuánto mide? 20 metros, ¿no? este de aquí, que sería el módulo B, que es el módulo B, que es más bajo, que tiene 20 metros, veis, veis, y el A más bajito, que tiene 10, bueno, pues si sabemos que tiene 20, y tenemos esta línea ya aquí, podemos decir, bueno, 20, ¿dónde tenía yo el punto 10? el punto 20, me lo fugo hasta aquí, me lo llevo hasta aquí, hasta que me corte con esta línea de aquí, ¿veis? porque esto viene así, así, muy bien, este viene por aquí, y desde aquí, se viene para adentro, fijaos como si fuera de cristal, y llegaría a la mitad, ¿veis? y otra vez para aquí, a ver, vuelvo a repetir, que esto al principio, cuesta un poco de ver, pero no tiene ningún misterio, no es complicado, es práctica únicamente, este viene aquí, ¿lo veis? es subir la figura en altura, y esto viene así, estoy haciéndome la cubierta, de este de aquí, de el módulo este de aquí, que es el módulo B, ¿hasta dónde? ¿hasta dónde va este? si este viene por aquí, este viene por aquí, hasta aquí, pues hasta aquí, tengo el B, hasta aquí, y esto me tiene que coincidir con esto, que me coincide, aquí tendría el otro, me voy a ir limpiando un poco de líneas, para no irnos confundiendo, ¿vale? ahora voy a hacerme el último, el más pequeño, bueno, el penúltimo, este de aquí, que puedo hacerlo del siguiente modo, para pasar la altura aquí, bueno, las tengo aquí, me la puedo llevar, por ejemplo, hasta aquí, esta línea la tengo aquí, me la llevo fugada aquí, hasta aquí, y digo, en esta línea, hace 10, ¿no? bueno, es muy fácil, 10 por aquí, como si fuera todavía en el plano este de aquí, hasta este punto de aquí, ¿qué sería este punto de aquí? me lo llevo por aquí, hasta este punto de aquí, ¿lo veis o no? yo lo único que he hecho, así lo pasaré esta línea por aquí, hasta este punto, para que me toque aquí, a esta línea, que es la que, esta es la pieza que tengo que subir en el tueblo, ya la tengo aquí, aunque sea la mitad, me da lo mismo, yo la subo, como tengo este punto aquí, lo tengo por aquí, pues, estos serán 10, 10, que se pierde por aquí, y viene por aquí, a la mitad, tenemos el frente, el friso este, ahora lo podemos hacer un poquito, un poquito a ojo, ¿vale? esto venía por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, muy bien, esto viene por aquí, y el último, que viene, desde aquí, a 30, en lugar de venir, a 30, en lugar de venir, a 30, fijaros, que este viene a 20, bueno, pues, yo me lo traigo aquí, hasta el final, los 20, los tengo aquí, y como está pegado al final, me lo vuelvo a llevar aquí, 20, hasta que me corte, con este punto, con este punto, este viene, perdón, aquí, este viene aquí, este viene aquí, que no lo es, es muy efectivo, yo ya tengo, ya tengo, ahora voy a quitarme líneas secundarias, ¿vale? para que veáis un poco, los volúmenes ya dibujados, ¿de acuerdo? Aquí, ya aparece por aquí el C, aquí, ya tenemos, el D, que sería este de aquí, este de aquí, que es el más, liado, porque este, en teoría, va como apoyado, encima de este, o sea, que este, realmente, haría así, tal como lo hemos, planteado, haría así, haría así, y este otro, se vería aquí, tímidamente, por atrás, sería este de aquí, ¿veis? y ahora, esto sí que nos queda ya, más explicado, esta es la proyección sobre el suelo, por si hay pilares, me interesa conservarlo, ahora vamos a meter más, más, cositas aquí, y, bueno, sacar un poco de punta, rápido, y, bueno, vamos a sacar un poco de punta, continuamos, entonces, este punto lo tenemos aquí, que sería, este punto de aquí, tener en cuenta, que a partir de aquí, estas, vamos a situar, punto, punto, esta faja de aquí, sería esta de aquí, ¿de acuerdo? que viene por aquí, y todo esto viene ajardinado, luego ya le daremos, este paso de aquí, es la mitad, que coincide con la línea de aquí, del centro, que sería, este, esta línea de aquí, ¿vale? hasta el punto, este de aquí, cuidado, esto viene así, luego, esta zona de aquí, que viene así, esta zona de jardinería, otro paso, que viene por aquí, porque aquí viene, si os fijáis, esta pieza, que no la tenemos dibujada, la podríamos dibujar ya, un poquito a ojo, que sería esta pieza de aquí, que viene aquí, y a la altura, que nosotros definamos, vamos a colocarla, por ejemplo, a esta altura, que sería como esta, esta pieza de aquí, lógicamente, esto tendría que fugar, desde aquí, veis que hay como una pérgola, que aquí prácticamente, no se percibe, y que quedaría por aquí, por aquí, porque este primer plano, nos tapa un poco, la plaza de esto, bueno, no pasa nada, esto, esta es la estructura, del edificio, del, perdón, del complejo este, para que nosotros, podamos verlo, y aquí nos quedaría, esta parte, este codo de aquí, con vegetación, y un poco, esta pieza, que viene por aquí atrás, esta aleta, que viene por aquí atrás, de acuerdo, entonces aquí, nos vendrá ya, primer plano, este de aquí, aquí colocaremos, unas palmeras, aquí colocaremos, un poco de jardinería, esto vendría por aquí, por aquí podrían venir, venir, pues, unas casas, lo estoy haciendo ya un poco, bueno, un poco no, mucho a ojo, pero bueno, esto se podría ir midiendo todo, e ir pasando medidas, pero como esto no es el centro del dibujo, si lo que nos interesa, y nos ocupa aquí, es colocar este primer plano bien, y aquí hemos dicho, que podemos tener una zona, pues, como de polideportivo, mediríamos esto, los metros pasaríamos aquí, y aquí tendríamos, ya, esto estoy haciendo, a ojo también, esta zona de estanque, la zona de arbolado, esta de aquí, y aquí, pues, levantaríamos, esta zona, que vendría por aquí, de polideportivo, esto vendría, así, 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 y, así, 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 y, así, y, 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 Aquí también tenemos vegetación, aquí podemos definir un poquito la zona de atrás, aquí tendríamos que darle altura a este edificio, si es un bloque, pues aunque se vea, damos esta medida y ya sabemos que esto vendría aquí, un bloque de edificios muy altos, que vendría por aquí. Ahora le voy a dar yo un poquito con tinta y daremos un poco de color al dibujo. Bueno, ahora a continuación le damos con tinta. Hay que humanizar un poco el dibujo. Aquí interviene ya una buena mano alzada que tengáis, que también se trabaja, la mano alzada también se trabaja. Aquí hemos dicho, vamos a poner aquí un pilar, ¿vale? Vamos a hacer que esto sea una pared. Es importante también la velocidad de trabajo, tal como están las cosas, es muy importante también, no solamente la efectividad, sino también la velocidad de trabajo, tal lo que nos está pidiendo esta sociedad en la que vivimos. Aquí le voy a dar como si hubiera aquí un aplacado de piedra. Lo estoy inventando un poco, ¿eh? O sea, no... Solo para que veáis, esto iría, por supuesto, a este punto focal. Aquí proyectaría una sombra por aquí, por aquí, por aquí. Me las marco un poquito para saber un poco cómo lo voy a hacer. Bien. 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 Esta parte es así, esto lo podemos hacer aquí instalado, hay un poco de vegetación que salga por atrás, esto se lo tiene aquí, aquí pues podría haber unos pilares. Esto lo haremos con una tira de abides, otra zona de espacio, un coche en proporción por aquí, esta parte quedará en su, esto puede ser. En forma de pérgola. No con el color, con unas manchas. Ahora estoy simplemente concretando un poco, bueno esbozando un poquito esta zona, esta zona de aquí intermedia. Para poder pasar la goma y tener más limpio el papel, porque claro, haberá encajado un poco con el lápiz, con la carbonía, siempre se ensucia. Como vamos a trabajar con rotuladores de alcohol, que no es para mí la manera más interesante de trabajar, pero sí que es efectiva a nivel de tener un resultado muy rápido. Lo único que te lleva, digamos en contra, es que tienes que tener una dama importante de colores y que no son baratos estos chismes. Pero bueno, vosotros podéis elegir, lo hemos hecho acuarela antes, ahora lo haremos aquí para que veáis las posibilidades que tenemos de trabajo, que son muy numerosas. Marcamos esto. Marcamos esto, porque aquí ya tenemos el límite de nuestro papel. Este sería el límite del papel que habíamos definido. Más o menos por aquí. Vamos a dar un poquito de lejanía, esto es importante siempre. Esto va, por supuesto, a jugar aquí. Como si hubiera un seto por aquí, como una calle. Los sortidores y la zona de estanque. Lo estamos haciendo, se puede hacer un dibujo mucho más detallado, mucho más. Pero lo que me interesa es que veáis la efectividad de este modo de trabajo, porque de cara a anteproyectos es muy práctico. Es muy práctico porque en poco tiempo tenemos un resultado que ayuda a explicar un proyecto. aquí tendríamos esta esquina y aquí vamos a marcar un poquito el fondo este. Aquí tenemos el límite de nuestro papel por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Marcamos un poco el límite este de aquí. Por aquí teníamos otro vial que hemos dicho, que se vería como por aquí perdido. Desde aquí. Y aquí tendríamos como el fondo ya nuestra línea del horizonte, que podíamos hacer como si fuera un paisaje un poco marino con el mar de fondo. Unos campos por aquí. Las casitas. Aquí jugaremos ya con el color, le daremos un poco de vida. Marcaremos las proyecciones de las sombras. En fin. Trabajaremos todo esto un poquito más. Pero para que veáis un poco cómo hemos situado lo que teníamos aquí en un principio, con lo que hemos partido, que ha sido una volumetría que hemos un poco improvisado para tener, para establecer unos módulos y unas alturas. Y cómo hemos llegado a tener un esquema un poquito claro con una cierta intención de estos edificios, de esta volumetría. De acuerdo. Ahora vamos a poner un poco de color. Y bueno, yo espero que este sea un ejercicio que os pueda aportar una ventaja, una rapidez a la hora de presentar vuestros proyectos. Sabéis que este sistema de perspectivas es un sistema que funciona con todo, absolutamente con todo. Lo podéis emplear para todo lo que queráis, para todo tipo de dibujos. Música 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 Música